8 al 11 de noviembre, 22 Moto Beach, Ituzangó, Corrientes, Organiza, Reina del Asfalto, Apoya, Municipalidad de Ituzangó, uno de los más grandes de Sudamérica, único organizado por una mujer motociclista en el mundo, con bandas y shows internacionales, escenario majestuoso, sonido y pantalla LED de última generación, lugar de acampe con seguridad exclusivo para motos, tocan alto voltaje de Brasil, como ACDC, Mamón, Creedence de Paraná, Entre Ríos, Mamonas Asesinas, Guns N' Roses, Banda Eximilio, Banda de Rito Rock Nacional, Show de comparsas, premios sorpresas, autos en exposición de Dani Carvajal, 8 al 11 de noviembre, 22 Moto Beach, Ituzangó, Corrientes, Organiza, Reina del Asfalto.